Bueno, yo lo había anunciado, dije que primeramente lo dije cuando cambiaron a Willy García para acá, le dije, si tú juegas yo voy a jugar. Y anuncié el día, ya primero, y estamos aquí ya, primer día para Miss, pero que las cosas sucedan bien. Bueno, Willy García es como un hijo para Miss, ya que lo he seguido observando desde que llegó a la organización de los piratas, cuando tenía como 17, 18 años, siempre le he tenido un gran cariño, siempre lo he ayudado bastante, y la relación que tenemos es muy grande, y le dije que, por eso fue que le dije que si jugaría este año, también iba a jugar, y eso fue. Bueno, seguí adquiriendo mis habilidades, seguí demostrando que puedo desarrollarla día tras día, y jugar duro, ayudar al equipo lo más que pueda, y divertirme y tratar de ayudar a los muchachos. Bueno, para mí sería toda la jornada, pero tú sabes que a veces suceden cambios, a los cuales uno no tiene control de eso, pero ojalá que no me limiten y que pueda estar hasta el final. Bueno, no importa que haya perdido el juego, simplemente es sentarse con el gerente, conversar y tomar una buena decisión, y creo que no fue por la suspensión, sino que me motivé a jugar y me pudieron dar permiso. Bueno, aquí hay una química bastante bien, todo el mundo unido, todo el mundo disfrutando cada momento, todo el mundo enfocado en un jugador como en el otro, y ya cuando vienen en el dogado, cuando tienen un mal turno o un error, hay otros compañeros que les dicen que olvide eso, que se enfoque para el otro, creo que esa es la clave que ha sido de este conjunto del escogido, que siempre hemos estado unidos, y aquí hay preparación, preparación, mentalidad, y ser inteligente. ¿Sabes? Para mí son las piezas claves para cuando vaya a Estados Unidos, esté más ready y estar más enfocado. Bueno, sí, yo le doy un gran abrazo y un gran saludo a todas esas personas que me ayudaron a salir del fondo, como quien dice, ya que es una situación muy difícil, en la cual uno piensa muchas cosas negativas, pero a la misma vez, muchas personas me escribieron muchas cosas positivas, y lo pude escalar el obstáculo, y gracias a Dios a mi esposa, que siempre se mantuvo ahí, apoyándome, dándome lo mejor, lo mejor pensamiento día tras día. Gracias a Dios por ayudarme a tener esa experiencia y a salir de ahí. Pero sí, siento un gran apoyo de ambas partes, ya en Estados Unidos como aquí. Creo que fue lo esencial de las personas que me escribieron a través de las redes sociales, y siempre se mantuvo motivándome y diciéndome que olvide eso, que seguimos más adelante y que mi carrera acaba de empezar. Bueno, a mí no me interesa el center field, se lo digo así a la franca, yo soy, me categorizo en un left field excelente, ya que el jardín de los piratas en el left field es bastante amplio y grande, tiene 410 entre el left field y el center field, y mi desarrollo ha sido fantástico, le puedo llegar a un batazo en los 410, como le puedo llegar a uno de la esquina, uno para adelante, como sea, y desde un principio le dije al manager que a mí no me interesaba ser el center field del equipo, pero ellos tomaron otra decisión y me llamaron, y ahí fue cuando me venía la noticia de que iba a ser el center field. Cuando voy a Estados Unidos le digo que, oye, nosotros y yo hablamos sobre eso, y creo que en el left field yo les voy a hacer mejor trabajo que en el center field, porque soy bastante rápido y le puedo salvar más juegos en el left field. Y yo, bueno, yo creo que él dijo que yo soy el center field, y yo dije, bueno, ok, lo cogimos, pero ahí viene la suspensión, ahí nos mantuvimos hablando, esos tres meses difíciles con el manager, que siempre me ha apoyado, siempre me ha dado su mano, me la ha brindado, siempre ha sido un paño de lágrimas para mí. Ahí fue, y vuelvo como el left field, y hasta ahí no hemos hablado más nada, y simplemente me dijo, trabaja fuerte y no olvide que Dios está ahí para mí. Seguí adelante, seguí trabajando y desarrollando mis habilidades para llegar al red y hacer mi trabajo. Gracias, Stanley. Gracias a ti. Estuvimos conversando con Stanley Marte, jugador de los Piratas de Pittsburgh, y... 'll catch you. J&P